que hay que emplear tanto por la defensa como por parte de la acusación sea quien sea y por parte de la defensa es evidente. Las pruebas llegaban a una incriminación directa o a una absolución directa. Entonces hay que emplear todos los medios que tienes a tu alcance para llegar a la resolución del mismo. Pero en este caso evidentemente sí existe una diferencia porque claro, es que has dado una clave muy bien con el tema del consentimiento. Demostrar el consentimiento ha dejado de ser una prueba objetiva que estaba, repito, en los tipos básicos, cualificado y percualificado en el cual se podía de alguna manera, y ahora no, y ahora depende de la voluntad de la persona agredida o de la persona que ha sufrido un abuso sexual porque ahora lo que tenemos que demostrar bajo su testimonio o deduciendo su testimonio es el hecho en concreto en el momento que hay consentimiento o no hay consentimiento. Entonces entramos a valorarlo de una forma más subjetiva. Hemos pasado de una catalogación objetiva dentro de los articulados que existía de básico, cualificado y percualificado, el 180, desde tal hasta el 180, al hecho en sí mismo de que en un momento dado tú puedes variar tu catalogación de la prueba en virtud al testimonio de lo que te está ofreciendo la víctima hasta qué momento ha sido objetivo o ha sido subjetivo o ha querido o no ha querido. Y ahí es donde entramos en el problema. Por eso tenemos este problema tan grande con la ley de CSI. ¿Creéis que lo tiene complicado Dani Alves para salir en libertad a la espera de juicio? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí porque es que hemos puesto en el ejemplo todo lo hemos utilizado, el caso de Roviño, el caso... Claro, evidentemente existen unos riesgos, unos riesgos de fuga a un país como puede ser Brasil, del cual es originario si no me equivoco, y que no tiene extradición. Entonces, claro, nos encontramos ante un hecho inaudito también que en el fondo es lo mismo. Estamos hablando de tres casos, Roviño, Adgraf y Dani Alves, que en el tipo que nosotros estamos hablando, que es sobre el consentimiento, es exactamente igual y que también la derivación del caso de una libertad provisional podría pasar como el caso de Roviño, que se podría ir a Brasil. Entonces, claro, yo pienso que hasta ahora, evidentemente, ha cambiado tres o cuatro veces la versión, la prueba le incriminan y tal. Lo tiene complicado, lo tiene bastante complicado. Yo sí, bueno, ahí no me quiero meter. Si fueras la defensa, ¿por dónde tirarías? Es que no me quiero meter ahí. ¿Pero tu estrategia sería diferente a la que está adoptando Cristóbal Martel? No, 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 no. Yo, evidentemente, lo que quiero decir con esto es que valoraría muy bien lo que son las pruebas y a partir de ahí las iría desmontando una a una. No, 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 no.